El voluntariado Manos que Iluminan de la Compañía de Norte realizó la mañana de este jueves una actividad con los niños del Colegio del Patronato San Martín de Porres, donde le entregó útiles escolares. Este proyecto tiene más de cuatro años realizando servicios sociales en toda la región del Nordeste. Con este proyecto de Manos que Iluminan, nuestro voluntariado Manos que Iluminan, lo que estamos buscando es llevar educación, o sea, dando es como recibimos y estamos buscando dar a la comunidad parte de lo que los estudiantes están haciendo para empezar sus labios. Esta vez se realizó la actividad en el Patronato San Martín de Porres de mano a la empresa Telenor, donde además de entregarle útiles escolares a los niños, los educaron sobre cómo ahorrar la energía eléctrica. Tenemos una alianza con Telenor, el señor Julio Vargas, que ha sido un soporte extraordinario para nosotros aquí en esta parte de la región, y por eso decidimos apoyar esta escuela para, conjuntamente con él y el Patronato San Martín de Porres, la labor que ellos están haciendo y que quieren colaborar y contribuir y mejorar en esa escuela, entendemos que es parte de lo que nosotros con el Patronato San Martín de Porres. El voluntariado Manos que Iluminan tiene en carpeta realizar otras actividades en diferentes ciudades de la región. Ya para el mes siguiente tenemos una jornada de limpieza de playa, esa la vamos a realizar en la zona de Costamo, la playa Costamo, donde participarán aproximadamente 120 voluntarios, de 120 a 150 voluntarios. Y no solamente eso, hablando un poquito de una jornada de limpieza de playa, aprovechamos y realizamos reuniones con la Junta de Vecinos para que también participen, sea parte de ese gran proyecto que tenemos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.